Hola, la rúbrica es uno de los instrumentos de evaluación que puedes utilizar cuando estás trabajando con metodologías activas. Dotan a los estudiantes de las herramientas necesarias y de las pautas objetivas para que su aprendizaje sea lo más completo y mejorado posible. Si trabajas con Google Classroom, en este vídeo aprenderás a importar una rúbrica de una hoja de cálculo, a exportar rúbricas creadas a hojas de cálculo y a editar una rúbrica en hojas de cálculo. Para los docentes de Argentina, Chile y Ecuador, de España, Estados Unidos y Guatemala, de México, Perú, Nicaragua y Venezuela, que estáis llevando a cabo con vuestros estudiantes el proyecto de aprendizaje y servicio Entiéndeme celebra la diversidad, Al final de este vídeo os tengo preparada una sorpresa, novedad y recurso para ayudaros a seguir trabajando el proyecto con vuestros estudiantes. Las herramientas de evaluación son los instrumentos que tanto docentes como estudiantes utilizan para mejorar el aprendizaje y para evaluar lo aprendido. Permiten conocer cómo se manejan nuestros estudiantes con los contenidos trabajados y las competencias desarrolladas. Las estrategias y técnicas utilizadas en estas evaluaciones son continuas y formativas. Requieren que el docente guíe y acompañe al estudiante y asimismo permiten la evaluación y coevaluación con el grupo de clase. Estos cinco elementos de evaluación permiten evaluar competencialmente conocimientos, destrezas o habilidades a los estudiantes, rúbricas de evaluación, listas de control, porfolio o diario de clase, escala de valoración o pruebas competenciales. Si eres de los que están aferrados al único examen en folio escrito para evaluar a los estudiantes, esta es tu oportunidad para descubrir que hay todo un mundo abierto de posibilidades para evaluar de manera formativa. Creamos una tarea en Classroom. Añadimos un título. Describimos las instrucciones. Configuramos la asignación de estudiantes, la puntuación y la fecha de entrega. Y es el momento de incorporar una rúbrica o guía de evaluación. Pulsamos. Aparecen tres opciones. Crear una rúbrica en Classroom. Reutilizar una rúbrica ya creada. Y la opción de importar una rúbrica de hojas de cálculo. Elegimos esta opción. Automáticamente, Classroom accede a nuestro Drive. Elegimos el archivo que contenga la rúbrica que hayamos creado. Pulsamos en Añadir. Importamos la hoja de cálculo y... Este mensaje nos encontramos en muchas ocasiones. No se ha podido importar la rúbrica. En más de una ocasión te habrás preguntado qué ha fallado para que salga este mensaje. Aparece este mensaje porque Classroom no admite cualquier formato. Y la siguiente pregunta es... ¿Cómo saber cuál es el formato adecuado? Sencillamente, creando una rúbrica en Classroom, exportando el formato de la rúbrica que ha creado para poderlo editar en hojas de cálculo. Accedemos a nuestra tarea. Pulsamos en Rúbrica y elegimos Crear Rúbrica. Se abre la página de la rúbrica que se denomina Igual que la tarea, Comentario de texto. Ponemos un título al primero de los criterios. Añadimos una descripción al criterio para identificarlo. Incluimos una puntuación al nivel. Describimos el nivel explicando sus objetivos. A continuación, añadimos un nuevo nivel pulsando el signo Más. Siguiendo este procedimiento, añadimos más niveles con sus puntuaciones y descripciones. Para añadir otro criterio, duplicaremos el que ya está creado y así tenemos dos. Como muestra, nos vale. Guardamos la rúbrica creada. Así nos aparecerá ya incluida en nuestra tarea, con dos criterios y puntuación de 5 puntos. Pulsamos para saber cómo se verá. Vamos al menú y encontramos tres opciones. Elegimos Exportar a hojas de cálculo. Una vez exportada, hacemos clic en Ver y así es cómo se verá la rúbrica en la hoja de cálculo. Mira el mensaje de la primera fila. Se recomienda no editar las guías en formato de hoja de cálculo, por lo que es lo mismo. No cambies el formato. Sin cambiar el formato, vamos a modificar el contenido y posteriormente verificaremos que realmente funciona. Vamos a probar que la rúbrica exportada a hojas de cálculo se pueda importar correctamente y que funcione. Eliminamos la rúbrica creada en Classroom para esta tarea. Recuerda que sólo se puede eliminar una rúbrica cuando la tarea no haya sido publicada. Después de publicada ya no podrás, como es lógico. Elegimos la opción de Importar rúbrica de hojas de cálculo. Elegimos el archivo que está ubicado en Drive y añadimos. Y aquí aparece nuestra rúbrica. Se ha importado correctamente. De esta forma lo hemos verificado. Seguramente te estarás preguntando dónde se almacenan las rúbricas exportadas. Accedemos a Drive. Automáticamente todas las rúbricas se almacenan dentro de la carpeta Classroom, en la subcarpeta Rúbricas exportadas. Allí encontrarás todos los archivos de rúbricas exportadas. Y ahora sí, después de seguir estos pasos de cómo exportar una rúbrica de Classroom a hoja de cálculo, te voy a mostrar cómo podemos editarla. Volvemos a la rúbrica que queremos editar. Identificamos la celda en la que se encuentra el primer criterio y la celda que contiene su descripción. En la siguiente fila encuentras las puntuaciones de los niveles. Estos son los niveles del criterio y su descripción detallada en la fila 7. En la fila 8 tenemos el segundo criterio y lo vamos a editar. Lo llamaremos Estructura. Para la descripción de este criterio podemos copiar y pegar texto para ir rápidos. Conservamos las puntuaciones y niveles. Añadimos el texto de la descripción de los niveles. Para añadir un tercer nivel seleccionamos todo el contenido de un criterio ya creado, marcando desde la primera celda a la última. Copiamos y pegamos a continuación respetando el formato de los anteriores criterios. Una vez añadido el criterio lo editamos como en el paso anterior. Añadimos un cuarto criterio de la misma forma. Copiar, pegar y editar. Marcaré el fondo de las celtas de los criterios con otro color para que se vea de forma más distinguida. En amarillo coloreo las celtas de puntuación de los niveles. Una vez editada la rúbrica vamos a nuestra tarea en Classroom y añadiremos la rúbrica importando la de hojas de cálculo. La seleccionamos en Drive para insertar el archivo que la contiene. Nos aparecerá nuestra rúbrica editada sin haber modificado su formato. Revisemos la calificación global de 10 y la calificación de cada uno de los criterios 2.5 para cada uno de los cuatro criterios que componen la rúbrica. Por último revisamos que esté todo correcto. Insertamos la rúbrica y creamos la tarea. Para todos los que estáis llevando a cabo el proyecto Entiéndeme celebra la diversidad con vuestros estudiantes os mostraré un ejemplo de uso y compartiré con vosotros las rúbricas creadas en hojas de cálculo para que las podáis importar a vuestra tarea en Google Classroom. Cuando accedes al proyecto en la sección de materiales de clase encuentras la rúbrica completa del proyecto. Aprendizaje, desafío y servicio. Para que te sea más fácil incorporarlas a Classroom las he creado por separado. De forma que sólo tendrás que descargarlas y hacerte una copia en tu Drive. Podrás acceder a ellas desde la guía del plan de estudios. Accede a la sección de recursos y encontrarás los enlaces a las rúbricas de cada parte del proyecto de aprendizaje y servicio. Al pulsar sobre el enlace accederás a la hoja de cálculo que contiene cada rúbrica. Hazte una copia en tu unidad y ya podrás exportarla al Classroom en el que estás trabajando el proyecto de APS Entiéndeme. Espero que lo aprendido inspire tu trabajo docente, de forma que te sea más fácil incorporar rúbricas en el proceso de evaluación. Lo digo muchas veces, cada uno tenemos un modo peculiar y singular de trabajar la tecnología en el aula. Por tanto, usa el proceso para crear rúbricas que te resulte más accesible y fácil. Disfrute incorporando las rúbricas de Entiéndeme y celebrando la diversidad. Y si aún no lo has hecho y estás interesado, solicita el proyecto dentro de la página Entiéndeme.org Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo déjanos un comentario. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las publicaciones. Disfruta del verano con protección. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, un cordial saludo.